Bueno, Miguel Vázquez Sastre, una elección que fue el 27 de octubre, las luces se apagaron y queda el pensar, hicimos las cosas bien, las hicimos mal, esto es lo que usted creía que podía suceder o es con lo que se dio como resultado en las buenas. El resultado ha sido negativo, claramente las expectativas no se cumplieron, quizás uno pueda hacer un análisis de varios factores, creo que lo positivo que se puede llegar a sacar es que ya hay un proceso de renovación, uno puede estar de acuerdo con los nombres que lo han encabezado o no. ¿Ya hay un proceso de renovación? Yo creo que hay dirigentes políticos que asumieron la posibilidad de empezar a construir nuevos liderazgos. ¿En base a la derrota? En base a la derrota, de hecho ya de antemano advertíamos un escenario bastante difícil, como lo habíamos advertido en el 2017, como lo habíamos advertido en el 2015, pero el hecho de animarnos a proponer otra oferta electoral distinta a la de Brizuela, el Moral, que en algún momento ha sido un candidato exitoso, dueño de todos los votos y que nos costaba muchas veces ya desde el 2000, lo necesitamos en el 2013 para recuperar la presencia en el electorado. Veníamos de perder el gobierno, ganamos con Eduardo. Pero bueno, después se dio una situación de que esa victoria envalentonó por ahí el círculo rojo del propio Eduardo para llevarlo a candidato a 2015, que creo que fue el primer gran error y que nuestro partido y el Frente Cívico y Social acompañó. Quizás ahí era el momento de empezar a construir ese nuevo liderazgo. Vino una derrota, entendíamos y ahí donde personalmente con un grupo de amigos empezamos a marcar estas diferencias, no fuimos escuchados, se profundizan en el 2017 más allá de que el escenario nacional ha sido positivo y el resultado no ha sido tan abultado como el que tuvimos en esta elección. Pero estaba claro que las reglas que se venían llevando adelante desde nuestro partido y dentro del Frente Cívico y Social, cambiemos en ese momento, eran las mismas. O sea, se apoyaba, se llegaba hasta el último momento en donde se le iba a tocar la puerta a Eduardo. Eduardo tenía un piso muy alto, pero un techo que cada vez bajaba más. O sea, que no nos alcanzaba a ganar. Sabíamos de antemano. Sí. En el 2019 sabíamos de antemano que era un escenario difícil nacional. Sabíamos de antemano que íbamos a pelear con dos fuertes candidatos, Lucía y Raúl. Bueno, entonces era imperioso no perder la oportunidad de, por lo menos, empezar a poner en la cancha otros jugadores. Bueno, pero al parecer que pusieron justamente no los mejores jugadores. Quizás sí. No era la mejor delantera. Quizás sí. Por ahí creo... No, no. O ustedes creen que sí. Yo creo que quizás justamente porque lo que no pudimos cambiar es esto de resolver sobre la hora. Primero, el primer gran fracaso fue no haber podido ir unas internas partidarias necesarias, oportunas, que deben haber sido el año pasado, en donde, por un lado, un armado oficialista que estaba Roberto Gómez y Alejandro Páez en nivel provincia, Roberto Gómez en la capital, y había una propuesta interesante, si bien era la figura de Horacio Pernasetti, pero desde un lugar despojado de objetivos personales, sino que venía a poner el cuerpo después de tantos años en Buenos Aires. Dice, bueno, si me necesitan a que esto... Exactamente. Y que nos podía convocar. A mí me ofrecieron... Fue un gesto muy importante porque históricamente el movimiento renovador, la capital era muy fuerte para ellos. Tanto Ricardo como Eduardo me ofrecieron personalmente a mí encabezar la capital. ¿Y qué pasó? Y había algo interesante ahí. Había una semilla que empezaba a fluir porque había un sector del FAPRA, de Vanguardia, sectores díscolos, incluso algunos intendentes. Bueno, la orgánica partidaria le buscó el pelo a la sopa, planteó irregularidades en la lista de la conformación de la lista de los candidatos y nos bajaron la interna. La decisión de la Junta Electoral, manejada por el oficialismo, la bajó. Y eso creo que fue un retroceso. Primero, tenemos una carta orgánica arcaica. Yo ya me niego a hablar mucho de las cuestiones internas de mi partido. Una carta orgánica que para presentarse hay que... Y van a quedar internas. Exactamente. Y aparte, los requisitos que se establecen son incumplibles en ningún lado de la Argentina, creo que los requisitos que tienen esta carta orgánica están hechos a propósito. Y por supuesto, eso ha derivado ya en que las decisiones las tomen tres o cuatro de un solo lugar y esto ha ido llevando, llevando, llevando. Bueno, esto es lo que ha sucedido, evidentemente. Ha llevado a que se resuelva todo sobre la voz. Entonces, lo positivo es que ya se empezaron a animar a plantear lo negativo que para este armado no alcanzó. Quizás los mejores no están, quizás gente han quedado afuera. Pero creo que para cada problema hay una oportunidad. Yo creo que... Yo creo que eso ha sido muy duro, muy duro. La diferencia es grande. Haber perdido, incluso ganamos un solo concejal, haber perdido intendencias. Más allá del escenario nacional. Pero la paradoja, Macri sacó más votos que nosotros acá. Sí, por supuesto. Increíble. Increíble. O sea, está hablando de que realmente no hemos hecho desde el punto de vista de oferta electoral las cosas bien. Claro, no han seducido. No hemos seducido. Y no sedujeron ni adentro ni afuera. Así es. El Frente Cívico tenía la particularidad cuando tenía el Frente Cívico y seducir. Gran parte del radicalismo y seducir para afuera a los que no tenían alguna ideología determinada. Pero también acá tiene que haber responsables. Porque si no, es como que están jugando a las escondidas. Seguramente, seguramente. Yo recuerdo claramente cuando el jefe de la línea Celeste le pedía que trabajen por los intendentes y parece que la gobernación no les preocupaba. Hay muchas cosas que me quedan en el tintero. O sea, empezamos mal ya cuando nos bajaron la interna. O sea, es un sector que, bueno, la cara visible es el senador nacional. Hay un presidente del partido. Hay legisladores, o sea, dirigentes con presencia, que son los que, la voz cantante, que se han encargado de cerrarlo. Lo cual nos ha alejado enormemente de la posibilidad de poder construir algo superador. Ese fue el primer eslabón. O sea, usted quiere decir que han cerrado un acuerdo que sabían que no era justamente el más promisorio. El hecho de habernos bajado a la interna fue el primero. Y después, bueno, está claro que no ha sido fácil llegar después a sentarnos en una misma mesa. Han quedado sectores, no han sido convocados. Cada uno hará el análisis correspondiente. Ya salió legisladores y dirigentes de mucha presencia de sectores minoritarios que han planteado con nombre y apellido. O sea, no nos han convocado, nos han dejado afuera. Hay mucho de lectura que se puede hacer de un día para el otro. Yo soy de los que creo que la construcción genuina surge a partir de romper paradigmas. Y creo yo que, bueno, si hay responsables se tienen que hacer cargo. Pero está claro también que nosotros tenemos que empezar a hablar a la gente. Y estamos lejos de eso. O sea, el partido es importante. Claro que es importante porque define las reglas del juego. Ahora, si el partido nos sigue encerrando la posibilidad. Claro, pero ¿qué le pueden transmitir a la gente? Es decir, ustedes jugaron a favor de lo que era el pro, favorecer a un candidato como Macri, que jugó por segunda vez y realmente parecería que desaparecería su figura. Aunque se habla del 40% que tiene, pero el 40% puede haber sido gran parte del rechazo al kirchnerismo y que obviamente es el partido que ha triunfado en las últimas elecciones. Entonces, ¿cuál es el anclaje que van a tener ustedes? Es decir, a nivel nacional y a nivel provincial. Yo creo que la Unión Cívica Radical en general a nivel nacional en estos cuatro años ha crecido. Solamente recuerda cómo estábamos antes de esa elección. Veníamos de la elección del famoso 2% del 2007, perdón, 2009 y del 12% en el 2015. Perdón, 2000 anterior. O sea, veníamos muy mal y ese acuerdo quizás no fuimos parte de la gestión de gobierno. ¿Pero cómo hacen para separar los votos? No, bueno, hoy ya se está mostrando. En la actual Cámara de Diputados ya el radicalismo ha plantado bandera. El hecho de ayer de haber forzado una interpretación del repudio a lo que está pasando en Bolivia se marcó fuertemente porque, bueno, creo que el radicalismo, si hay algo que yo reconozco en este armado opositor hoy, es que el radicalismo tiene territorialidad muy fuerte. Incluso mucho más de la otrora Catamarca que era fuerte justamente territorialmente. Hoy Catamarca es una de las provincias que más ha perdido en términos territoriales. Hemos perdido intendencias, hemos perdido concejalías. Pero a nivel nacional tenemos tres provincias, hemos recuperado diputados nacionales, intendencias. O sea, hay anclaje, lo va a haber. Y de hecho tengo la suerte, el privilegio de... Pero el anclaje en Catamarca lo sigue diciendo con mi figura. No, no, yo creo que es momento definitivamente de plantar bandera, de empezar a romper moldes, a romper lógicas, dejar de hablar de líneas internas, dejar de hablar del radicalismo. Que lo beneficien a algunos sectores. Y seguro, es lo que los más negociadores, es lo que justamente le conviene, divide y reina gas. ¿A quién le conviene? Y a los que están, por supuesto, manejando la llave del partido, está claro. Pero a usted se refiere a Cacastilla. Está claro que la línea sereste, hoy la que maneja los destinos de nuestro partido, para bien o para mal, hoy es para mal. Está claro que es para mal. No hay que, en ese caso, no hay que ser necios. Claro, no se trata de demonizar. No, no, yo creo que hay que... También no de dejar de decir la verdad. Me parece que es el momento. Uno por ahí lo empezó a hacer con un grupo de amigos en soledad. Fuimos mucho, muy castigados por eso. Pero así todo, logramos, a pesar de todos los vientos en contra y las carpetazos, en el buen sentido, digo, porque no tenemos ni cobre, sino que nos ninguneaban en los armados, nos sacaban de las estructuras partidarias, por todos lados, hemos crecido, y estuvimos a punto de ponernos a disposición de incluso pelear la candidatura de Intendente de la Capital. Justamente, las mayorías partidarias no lo dejaron. Pero algo hemos hecho bien, esto de romper moldes. Bueno, hoy ya no estamos tan solos. Uno viene hablando con algunos dirigentes de otros sectores, incluso del propio sector celeste. Yo soy de los convencidos que estamos tan acostumbrados a hablar de sectores internos, que parece que estábamos hace 10 años cuando estábamos en el gobierno, que no nos damos cuenta que estamos en la oposición. Y hoy le puedo asegurar a José que hay más internas dentro, los sectores internos, de una sola línea, que incluso, o sea, es una locura. Estamos viviendo, estamos retrocediendo 50 años atrás. Entonces, es momento de romper moldes. Y creo que hay una generación muy interesante en donde nadie sobra, ni viejos ni jóvenes, pero que están entendiendo que el camino es otro. Uno, desde el lugar que le toque, va a acompañar esos procesos. Ya lo hemos hecho en soledad. Bueno, hoy creo que ante cada problema, y hoy que hemos tocado fondo, no tengo dudas que hemos tocado fondo, nace una oportunidad. Si no sabemos leer e interpretar, primero, incluso del propio afiliado, uno habla con el afiliado radical, que hoy una campaña política nos dio la posibilidad de volver a estar en contacto muchas veces con eso. Y no es que están guardados, están enojados. Y están pidiendo que cambiemos. Entonces, primero el afiliado, desde lo partidario, pero la gente, y ahí es donde digo yo, ahí es donde volver a enamorar, porque estamos muy lejos. Y proponerle a la sociedad algo, si no ponemos de acuerdo desde adentro, reglas básicas de qué provincia queremos, qué queremos, cuál va a ser nuestro rol de oposición. Queremos la reforma a la constitución, no la queremos. O sea, no podemos estar definiendo entre dos o tres, como nos ha pasado. José, yo estaba a favor de las reformas cuando era legislador. Y armamos un grupo de trabajo con prestigiosos abogados, donde nos habíamos puesto de acuerdo hasta lo más mínimo con el oficialismo, después de haber mejorado un proyecto mal presentado por el Ejecutivo. Y se termina definiendo sobre la obra, porque los dos mandamás, Eduardo Brizuelo y Moro Carcatí, dijeron que no tenía que haber reforma sobre la obra. Y ahí éramos cuatro diputados, Carlos Molina, Simón Hernández, Paola Bazán y yo, que con esos cuatro votos, el gobierno hubiera tenido los dos tercios. Pero tampoco íbamos a jugar justamente ante un rompimiento nuestro para favorecer los intereses del gobierno, porque ese acuerdo que hemos logrado lo iban a apoyar rápidamente. Claro. Ahora, usted dice rompiendo moldes. Rompiendo moldes quiere decir romper moldes castillistas, briseristas, ir por nuevas figuras. Seguramente. Mucho tiene que ver con eso. Dejar de hablar ya de quién tiene más o menos, sentarme en una mesa de negociación con un chumbo. Yo tengo tantos intendentes, tantos legisladores, tantos concejales. Tengo el diputado nacional, tengo el senador nacional. Yo creo que eso, la gente, está lejos de eso. Romper moldes es hablar de otras cosas. Romper moldes es hablar de lo que realmente necesita la gente. Y esa gimnasia me la dio a mí, a mi sector político, el haber caminado la ciudad, ni siquiera la provincia. Entonces la gente está totalmente en otra. Está alejado de todas esas cosas. Entonces, por eso estamos cada vez más aislados, cada vez nos reducimos más. Y es donde surgen, lo que digo yo, los microemprendimientos de la política. Siempre hay algún favorecido. Siempre hay alguien que hace algún negocio o cuida alguna quintita. Bueno, yo prefiero estar en el llano como lo estoy y con la absoluta seguridad de que quería esto para despojarnos de la subjetividad y poder avanzar en serio. Me parece que ya tocamos ese fondo. Creo que somos varios los que pensamos parecido. Y bueno, si no aprovechamos esta oportunidad, es difícil. En el escenario es difícil. Bien, Miguel Sastre Vázquez, muchas gracias. No, gracias, José. Gracias. 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 Gracias.